Hola amigos de Comunidad Biker, vamos en otra nueva ruta de iniciación, la 1.2, para que los comunitarios iniciados, en este caso la Comunitaria de Holanda, hagan su primer contacto con sendas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de Comunidad Biker, la comunidad iniciada Yolanda está recuperándose aquí en la sombra. Le ha picado el pollo como es lógico y normal, porque está haciendo un calor bastante importante. Ahí lo tengo. Hemos subido 400 metros, su primera ruta de montaña a montaña. Y ahora estamos aquí dándole agua fresca, que todavía llevamos porque la hemos congelado. Estamos mirando si lleva alguna garrapata. Y ahora dentro de un rato cuando se recupere seguiremos. Ya estamos por fin en la alcaina y ahora es bajar y ya no. Su primera picadura de pollo. Le ha picado el pollo y eso es normal. ¿Qué sientes? Sé, hambre. Cansancio total. No puedo hacer así. Ya con las piernas ya no puedo moverla. Incluso hablar cuesta a veces para estar así picado por el pollo. O sea, horrible. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Tengo una sensación de decir, está moviendo mi cerebro. Las piernas no se mueven. Correcto. Es ya decir, aguanto como sea. Sí, sí. La comunitaria no ha iniciado ya, Patricia. Se está riendo de mirada. Se está riendo un poquito. Ahora me río, mira. ¿Qué tal como pasa por eso, hombre? Hombre, yo no hace mucho. A mí no hace mucho que me pido. Correcto. A mí la última vez creo que fue ahí subiendo hacia la puña. Se me ha pegado un picotazo el pollo. Porque pobreza. Pero a mí no me da pena eso. La verdad es que para la figura de pollo pueden ser muchas cosas. Las piernas, hambre, el olor de algo. No hay caso, cabrón, esto con los niños, me van a dar a tu pabajo. Tú no te fíes, eso no confíes. 30 kilómetros de ruta, 450 metros de desnivel acumulado. Primera ruta de iniciación de la comunitaria iniciada de Holanda. Amigos de Comunidad Biker, sin saber cómo ni por qué, hemos acabado aquí. Ruta de iniciación, la comunitaria de Holanda, la comunitaria de Patricia. Yo me he iniciado, mi ruta de iniciación hoy por el monte. Casi muero. Yolanda le ha picado el pollo, pero ahora ya está recuperándose. Ya me estoy recuperando. Le ha grabado, ¿no? Ah, sí, le ha grabado el pollo. Comunitaria a Bronchito que ahora está en recuperación también, porque le han quitado los tornillos de su caída de la cadera que tuvo hace un año. Cuenta algo de tu recuperación. Ahora mismo está sin tornillos ya. Ahí lo tenéis. Qué mala ha sonado eso, sin tornillos. Me encanta aquí. Te enseña la cicatriz, puede enseñar ya. Vendremos a los dos Paco. ¡Hola! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, amiga! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!